Yo mi gente, bienvenidos a un episodio más, espero que hayan pasado una muy bonita navidad, una muy feliz navidad Y vamos a empezar la post temporada jugando contra los piratas de Super Bowl Así que vamos a ver como nos va, únicamente va a ser una serie de 3 juegos, el que gane 2 de 3 pasa a la siguiente ronda Así que vámonos Vamos a empezar jugando la defensiva, inicia el partido, bueno el ambiente aquí Y sale un elevado directamente a las manos y es fácil para nosotros Vamos a ver si nos toca batear o nos seguimos jugando Ahora si, viene nuestro primer turno al bat Vamos a ver si podemos conectar algún kit Cuando va el revir a la primera Se prepara Duarte 0-0 Uy nos pasa el slider ahí Ahora si se prepara el pitcher Ay Vaya curva Quebró muchísimo esa curva Por poco caía en zona de strike A la línea, una rola, perdón Para entre el parador de corto y la tercera base Y conectamos el hit En nuestro primer partido Cuando aquí está Cero bolas, dos strike Tienen contra la parieta el bateador Al cuarto bat Y se está punchando Vamos a ver Dos y dos el conteo Va al lanzamiento Sale un batazo De Lucio Urias Que se queda ahí el parador en corto con la pelota Vamos a ver Uy tenemos corredor en la La tercera Pero nos están dando la base intencional Nos tuvieron miedo No sé Creo que iba a tocar la pelota Va 0-0 el juego Aquí Va a estar la casa llena Y se está punchando Vamos a ver Si Luis Urias Puede conectar Alguna Hit Para impulsar carreras Va una línea fuerte Pero a las manos Del jardinero Y les dejamos Pasar una oportunidad Grandísima No han conectado Hit los piratas Quinta entrada Y sale un batazo A nuestra zona Fácil Nos vamos a quedar Con la pelota Ahora si Nos toca batear Los Urias Arriba 1 por 0 Aquí Hay dos out Lanzamiento Un slider Un slider Que queda muy abierto Prepara el pitcher Uy sale fuerte La rola Pero a las manos Ahí del tercero Y se acaba Y se acaba la quinta Entrada Tiene Luis Araez Jugando con Pittsburgh Los piratas Nos empataron el juego Uy sale un batazo Vamos a ver Si llega Duarte No llega Y se va a ir Hasta la segunda Vamos a ver Si no agarra Tercera Se fue a la tercera Y llegó a la tercera Y es un desastre Fallamos en esta jugada Se fueron arriba Los de Pittsburgh No puede ser Arriba Pittsburgh Sali un batazo elevado Pero Duarte La domina Viene Carlos Duarte 2 a 2 El conteo Empatado El juego Uy Un Un Circle K Para ponerse 0 con 1 Vamos a ver Si los Dodgers Pueden quedarse Con el primero Otra vez El mismo lanzamiento Y nos ponen Contra la pared Vamos a ver Si podemos conectar Algún hit Una Curva La machucamos Y fallamos Terriblemente Uy Nos fuimos a Strainix Pero están arriba Los Piratas Estamos en riesgo De que nos dejen Fuera en la primera Uy Sali un batazo Vamos a ver Si podemos llegar Por la pelota Y no Se fue Home run Y se complica Todo Va 5 2 El juego En la onceava Están a 3 Out De la victoria Los de Pitchpool Una bola Zero Strike Lanzamiento Bueno Ahí Strike Hemos conectado Un solo hit Y nos dieron Y nos dieron Una base Por bola Llevaba veneno Ese lanzamiento Y esto está Una bola A 12 Strike Vendemos el slider Bien Metimos el PCI Pero Nos faltó El tiempo Y nos dominan Vamos a ver Si le podemos Dar la vuelta En el segundo De la serie Así que Vámonos Si perdemos Te damos Fuera Ya estamos Aquí mi gente En el segundo De la serie Vamos a ver Si podemos Darle la vuelta Necesitamos Venar los dos Juegos Para poder Avanzar Si perdemos Este Quedamos Fuera Así que Puede ser Una serie Muy corta Cuando sale Aquí un batazo A lo profundo Vamos a ver Si Duarte Se queda Con la pelota Nos quedamos Pudimos un Muy Muy mal Juego El primero Vamos a ver Si podemos Mejorar Contra Freddy Peralta Se prepara Uy Nos pasa Ahí Se nos antojó Esa recta Miren el PCI Pero Muy a destiempo Otra vez Esa curva La conectamos Muy mal Y el tercera Base Fallamos Feo Fallamos Y Picksburg Ya está Uno por cero Fuerte Ahí Ahora si La curva Pero Sale en terreno Malo Se prepara Lanzamiento Alto No hay out No hay corredores Uno y uno El conteo Uy Nos fuimos Es una recta Conteo Uno con dos Lanzamiento Y es malo Dos A dos El conteo Ahí prendemos Nos esforzamos Va a ser un doble Era una curva Vamos a ver Va a ser un doble No nos vamos a arriesgar Porque no hay out Y estamos en posición De anotar Vamos a ver Si lo podemos empatear Y aquí Ya está El cuarto va Contra la espada Y la pared Con dos Uy Vamos a ver No nos vamos a ir Nos quedamos aquí Pensé que le iban a punchar Y el jugador También se quedó Ahí Esperándome La carrera Del empate Vamos a ver Luis Urias Se puncha Dos y dos El conteo Aquí Kevin paraba Nuestro catcher Pero puede Sale un batazo elevado Vamos a ver Que tan elevado es Picó la pelota Picó la pelota Aquí nos iban a agarrar Vamos a ver Y fallamos Nos agarramos Nos equivocamos Lamentable jugada Ahora Tenemos En la segunda Un corredor en posición de notar Ay Volvemos a fallar Con esa curva Y otro machucón Feo Vamos a ver Si alcanzamos a empatar El juego No mi gente Esto está Cardiaco Y nos dan la base Por bola Hay corredor Estamos en posición de anotar Aquí tenemos que saber Que vamos a hacer Vamos a evitar El doble play Nos fuimos La pelota Lo bueno que picó Estamos en posición De anotar Tenemos que empatarlo Como sea Luis Urias Tienes que sacar un hit Tienes que sacar un hit Haz un batazo elevado Que no va a salir Del cuadro Se acaba la octava Vamos a ver Si tenemos la posibilidad Uy La novena Y esto Está 5 a 2 Sale un batazo elevado A nuestra zona Nos vamos a quedar Con la pelota Vamos a ver Si nos toca otra vez Batear Uy Mi gente Casa Llena Perdiendo Por Por una sola carrera Un hit Aquí Y los dejamos En el terreno Lanzamiento Bola Jugada Tremenda Aquí se decide Podemos sacar Hasta una rola De doble play O podemos Ser los héroes Podemos ser Los héroes Está la casa Llena Ocupamos Solamente Dos carreras Con una Imparable Un hit Vamos a ver Si pica Esa pelota No va a picar Pero va a entrar Pizzi Corre Para empatar El juego Empatamos El juego Cardiaco Lo bueno Salió esa línea Al jardín derecho No los pudimos Dejar en el terreno Pero nos resistimos A que esta serie Acabe así Sale un batazo Elevado Y la tenemos Controlada Duarte se queda Con la pelota Otra vez Con la posibilidad Uy Nos van a dar La base Por bola Otra vez No nos dejan Batear Y así No podemos Hacer mucho Nos están dando Base Base Y el cuarto Bat que no me ha tocado Que batee algo Bien A la rola Se fue esa rola Los vamos a dejar En el terreno Y seguimos Con vida Cardiaca La victoria Pero seguimos Pero seguimos Con vida Los dejamos En el terreno Vaya serie Tenemos la posibilidad Del tercero De la serie Tenemos la posibilidad Así que Vámonos Al tercero Estamos mi gente En el tercero Después de esa victoria Cardiaca Seguimos con vida Vamos a ver Si podemos Volverle Ganar A los piratas De Pittsburgh Bastante complicado Vamos a empezar Jugando la defensiva Cero a out Una bola Dos drive El conteo Sali un batacito Elevado Rodarte La captura Las manos Salió Dos out Vamos a ver Bateando bastante mal Sale un batazo Elevado Pero parece Que el jardinero Se queda Con esa pelota Parecía que llevaba Más esa pelota Y se termina Quedando el jardinero Va un batazo Elevado Aquí Y nos quedamos Con la pelota Vamos a ver Es la cuarta entrada Una recta Aquí va arriba Viene el PCI Ahí Pero nos Muy Muy Nos faltó Mucho tiempo Ya cabronable Bien Otro Slider Abierto Vamos Necesitamos Ganar Este juego Para seguir Con vida Uy Casi Le tiraba Dos bolas Un strike Va la línea Casi Lo golpeábamos Por todo El centro Partimos El diamante Y estamos En la primera Se poncha El cuarto Va Otra vez Luis Urias Y contra las cuerdas Está Nos fuimos Aquí Va la línea Nos vamos A ir al plato Nos vamos A ir al plato Buen hit De Luis Urias Y nos vamos Al frente Tomamos La delantera Importantísimos Tenemos Corredor En la primera Vamos a ver Si podemos Conectar Otro hit Tenemos Corredor En la primera Importantísimo Tomar ventaja Vendemos Durísimo La pelota Pero parece Que el jardinero Se va a quedar Se quedó No se quedó No se quedó El jardinero Pico esa pelota Y Estamos en En segunda Y en tercera Y no hay out Mi gente No hay out Vamos a ver La repetición Que fue lo que pasó Ya Pensaba al principio Que se iba a ir De home room Y después No dije Se va a quedar Con ella Y no El conteo Está 3 y 1 Es el cuarto Vamos a ver Que puede hacer Uy Pase por bola La casa Está llena Pittsburgh Está en problemas En el Luis Urias Que conectó Un tremendo hit Y aquí Lo están ponchando Vamos Necesitamos anotar Carreras aquí 2 y 1 El conteo En nuestro Cacher Va a picar Esa pelota Pico esa pelota Y entra Otra carrera Más Pensé que no iba A picar Fue error De nosotros Nos debimos De haber ido Al platos Y nos ponemos 2 por 0 Y la caja Sigue llena Gente La caja Sigue llena Muy cerca De anotar Va la rola Vamos a ver Si es el doble play Y doble play Y no entra Una carrera más Es muy poquita Ventaja Los de Pittsburgh Pueden dar la vuelta Bien el lanzamiento Vamos a ver El parador En corto Nos hicimos Ball ahí No creo Que se fue El corredor A la segunda Y lo terminamos Sacando Arrae Se quiso ir Octava entrada El pitcher Nuevo para nosotros Vamos a ver Que podemos hacer Prendemos La pelota Nos faltó Tiempo Se va a quedar El jardinero Derecho Allá en el fondo Del jardín Se quedó Y llegamos A la novena Estamos a 3 out Dejar a los De Pittsburgh Fuera Dieron Bastante Pelea Y todavía Siguen dando Y acá Va el batazo Vamos a ver Apenas En cuanto Llegamos Va el tiro Nos retan Y llegan A tercera Pensé Que lo iba a sacar Y nos dieron La vuelta Se acaba Esto Pittsburgh Nos dio la vuelta No se alcanzó A ver Pero se termina Nuestro sueño Se acaba Aquí la serie Con este juego No avanzamos más Y ahora Ya está El otro año A la post temporada Se acabó Vamos Nos vemos Ya en el Open Day De la serie De Carlos Duarte Si les gusta El contenido Dele me gusta Suscríbanse Dele me gusta Dele me gusta Dele me gusta